El tema que me propuso don José, sentado aquí a mi izquierda, es un tema mayor, es quizá el tema más delicado, más importante que en el ámbito político tenemos nosotros, tenemos las generaciones hoy presentes en Europa. Todos sabemos que en su momento los europeos hicimos una apuesta por el proceso de integración como forma de afrontar la modernidad, como forma de superar dos guerras mundiales. El proceso de convergencia europea ha marcado nuestra vida durante 60 años, ha supuesto avances espectaculares en muchos planos, desde luego en el ámbito de la justicia social, del bienestar, etc., pero sería una insensatez y una cobardía no reconocer lo evidente. La Unión Europea, el proceso de convergencia europea, está pasando por un momento muy delicado. Las tres grandes líneas en las que estamos ahora metidos como gran salto adelante están estancadas y el futuro es incierto. Entonces, lo que se trata en esta conferencia, que es una conferencia un poquito más densa de las que habitualmente doy, es precisamente tratar de entender de verdad cuál es la naturaleza de los problemas que hoy tenemos para de esta forma poder plantearnos el cómo superarlos. Que la vida es una solución de problemas es una novedad, siempre hay retos, siempre hay amenazas, siempre hay riesgos. Lo fundamental es tener ideas claras, analizar correctamente la situación para a partir de allí establecer una estrategia con la que avanzar. Ese es nuestro principal problema hoy. Tenemos problemas, esos problemas nos asustan, no tenemos las ideas claras y no estamos sabiendo responder bien. Cuando nos encontramos ante grandes problemas históricos o políticos, en realidad estamos hablando siempre de temas que tienen raíces en el pasado. No hay problema político que no sea un problema histórico. Y si no entendemos el origen de las cosas, difícilmente podemos avanzar. Por lo tanto, para empezar, ideas claras que tenemos que tener. Europa funciona como cualquier otra parte del planeta por grandes ciclos. Hay un ciclo que es donde se iniciaría lo que venimos a llamar la modernidad, que es en torno al siglo XIV, cuando constituimos el Estado en su embrión. El Estado en su embrión implica, por lo tanto, un principio de soberanía. Soberanía quiere decir, sencillamente, última línea de toma de decisión. Soberano es el que toma decisiones. La soberanía es el punto máximo del poder de toma de decisión. El Estado nace en torno del soberano. La soberanía es la condición del soberano. El poder se centra en la persona. No en una institución, como ahora, sino en una persona. Y vemos cómo el Estado crece, desde el XIV hasta el fin del siglo XVIII, en torno a una persona. Y el momento álgido es precisamente la monarquía absoluta, que en casi toda Europa, no en toda, acaba imponiéndose. En ese proceso de constitución del Estado, las instituciones en torno al soberano van creciendo, van haciéndose fuertes. Y en su momento máximo, en el siglo XVIII, corresponde con un ideario, con una filosofía, la ilustración. La ilustración es el principio de la razón. Vamos a construir sobre la razón. Esto no quiere decir que la razón desplace a la fe o los valores tradicionales, en absoluto. Sencillamente, vamos a poner orden desde la razón, porque confiamos en que la razón nos puede ayudar a entender. Y si entendemos, podemos progresar. La monarquía absoluta muere de éxito, como tantas cosas en la vida. Sencillamente, el desarrollo de la educación, el ejercicio de la razón, crea nuevas élites que replantean la legitimidad de la monarquía absoluta. Y damos paso al gran salto que, básicamente, corresponde al siglo XIX, las revoluciones burguesas. Con las revoluciones burguesas, trasladamos el concepto de poder de la persona, el soberano, a las instituciones. En el caso español, las cortes. Y decimos las cortes soberanas, recientemente. Donde, en el siglo XIX, la soberanía se comparte. La soberanía, el proceso de toma de decisión, es un ejercicio a medias entre el antiguo soberano, que ya solo lo es cuarto y mitad, y el parlamento como representación de la ciudadanía. Y este gran proceso del siglo XIX coincide con las revoluciones industriales. El vapor primero, la energía eléctrica después, revolución textil, revolución de acero, etc. Se va constituyendo la empresa, con todo lo que ello implica. Es el siglo de los ingenieros. El gran momento donde se crea la imagen del ingeniero es el siglo XIX. Y la empresa empieza a convertirse en un actor fundamental. En el plano de la filosofía corresponde a dos momentos. El romanticismo, que es una etapa de ideales, que sería la primera mitad del siglo XIX. Y el positivismo, de nuevo, el ejercicio de la razón. El positivismo es la filosofía de los ingenieros. Creemos que con nuestro conocimiento aplicado podemos hacer más feliz al hombre. Y esta etapa, por lo tanto, es evidentemente la gran etapa de desarrollo europeo en general y español en particular. España coincide con el sistema canovista, el sistema que dota de enorme estabilidad a la vida política española. Y avanzamos, avanzamos. Cambiamos el siglo y cambia el ciclo. Se agota la esperanza en la máquina. Se agota la esperanza en la razón aplicada. Y, de nuevo, el hombre necesita ideales. Es el momento del vitalismo. Dersault suplanta a Comte. Aparece Nietzsche. Y, al mismo tiempo, como resultado de los grandes avances sociales, las clases medias y las clases, en ese momento se decía, proletarias, más humildes, entran en la vida política. Y con ello aparece la democracia, en momentos distintos según el país. Dicho de otra forma, la política se socializa. La sociedad interviene en la política. Y aquí nos encontramos con un problema que era previsible, que estaba en los libros, que no se pudo evitar y que tuvo las consecuencias que los más pesimistas temieron. La democracia, es decir, el sistema donde todos participamos, requiere de ciudadanos. No de personas. Requiere de ciudadanos. La diferencia es que el ciudadano tiene que ser capaz de ejercer derechos y deberes. No se trata de que yo, Estado, reconozco que tú, Juan Pérez, tienes derecho a votar, sino que tú, Juan Pérez, tienes que ser capaz de ejercer ese derecho con inteligencia y con responsabilidad. Bien, la gran presión, que las corrientes vitalistas, el auge de las masas, todo este momento delicado, va a concluir finalmente en el estallido de lo que llamamos los ismos. Aparece el nacionalismo, aparece el fascismo, el nazismo, el comunismo, etc. Es la huida hacia adelante. La sensación de que el sistema liberal parlamentario ya no es capaz de ser el crisol a través del cual las distintas corrientes, los distintos intereses, se canalizan en una dirección concreta. Como vemos, Europa pasa sus ciclos, tiene sus fases, como es normal. Todo eso es la normalidad. Pero cuando las cosas salen mal, la normalidad concluye en dos guerras mundiales. Desde 1914 a 1945, Europa se empeña en autodestruirse. Y casi, casi lo consigue. Estamos a un pelo de conseguirlo. Y finalmente se evita, básicamente, por dos razones. Porque Estados Unidos decide asumir el liderazgo de Occidente y porque somos capaces, a la altura del 45, de dotarnos de un ideario para superar el efecto de la crisis. Dos guerras mundiales en tan poco tiempo implica que varias generaciones quedan literalmente destruidas. Pensemos, por ejemplo, en la generación de los nombres míticos de la Unión Europea. Conor Tadenauer, Schumann, con una N, Degaspe, Churchill, Monet. Son gente que ha nacido en el cambio de siglo, más bien antes, a fines del XIX, que les ha tocado hacer la Primera Guerra Mundial como soldados. Que les ha tocado la posguerra con la crisis del XXIX, en el caso de Alemania, la República de Weimar, etc. Una auténtica broma. Y luego les toca la Segunda Guerra Mundial en retaguardia, a veces es peor la retaguardia que la vanguardia, y ven morir a sus hijos, a sus sobrinos, al niño del vecino, etc. Una generación que ha vivido directamente dos guerras mundiales. Es algo devastador. Son cosas que si uno no las vive, pues difícilmente las puede comprender. En un mínimo lapso de tiempo, Europa se hunde, y en el intermedio, en los Felices XX, vamos a disfrutar de la Gran Depresión, y en algunos países como Alemania, de la República de Weimar, con todo lo que ello supuso. Bien, y aquí empezamos a entender dónde estamos. ¿Qué supone el proceso de integración europea? El proceso de integración europea es un instrumento del que nos dotamos para tratar de rescatar los valores de la ilustración y tratar de dotar a Europa de un guión para salir adelante, para superar la terrible depresión que les ha provocado las experiencias vividas. En concreto, lo que se va a ocupar el proceso de integración europea es de superar el nacionalismo. La idea de que mi vecino es mi enemigo. En este caso, será mi rival, pero mi enemigo no lo puede ser. Y la Unión Europea se hace cargo de esto, perdón, la Unión Europea, el proceso de integración, y durante unos años, desde su inicio hasta el tratado de Mástic, hasta los 90, vamos a ver cómo su desarrollo tiene efectos sencillamente impresionantes. No solamente se consigue superar el daño de la Segunda Guerra Mundial en la medida de lo posible, sino que realmente Francia entiende que sus intereses son los intereses de Alemania, las empresas empiezan a actuar en la idea de que hay un mercado común, los accionistas son de aquí y de allá, cambia radicalmente el panorama. En paralelo, la cuestión social, que es el otro gran reto, se va a resolver mediante la creación del Estado de Bienestar. Un invento europeo para resolver un problema europeo que había llevado, sobre todo, a la Segunda Guerra Mundial. La cuestión social como la cuestión nacionalista son los dos cánceres que confluyen en el cuerpo, ya un tanto envejecido, de la vieja Europa. Y la dejan en un Estado catatónico. Bien, pues el Estado de Bienestar es el invento del que nos dotamos para resolver esto. Nosotros podríamos decir, sobre todo los economistas liberales, vamos a ver, el Estado no tiene por qué hacerse cargo de eso. La salud, las pensiones, la jubilación, eso no son elementos de soberanía. No hay ninguna razón de orden económico ni de orden moral que diga que el Estado tiene que asumir esas competencias. Ciertamente no. Uno puede ir a una compañía de seguros y acuerda una póliza para la pensión, una póliza para la salud, una póliza para el desempleo. Evidentemente. Pero cuando un terreno, una cultura, ha vivido la experiencia que ha vivido Europa, se decide que, siendo cierto todo eso, la paz social, la convivencia, aconseja dar ese salto. Y los saltos, todos ellos, las decisiones que tomemos, todas ellas, tienen consecuencias. Y lo más normal es que tengan consecuencias buenas ni malas al mismo tiempo. Es como cuando uno toma una medicina. Alguno se encuentra un tanto resfriado. Y bueno, pues tendrá que tomar una medicina que le va a dejar el estómago hecho polvo, pero va a resolver la gripe o el catarro. Pues esto es así. Las decisiones tienen efectos. Y normalmente tienen efectos de todo tipo. El estado de bienestar es un reto político y económico extraordinario, donde lo lógico es que acabe mal. Por la sencilla razón de que los costes aumentan, 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 y si los políticos no son todos los responsables que deberían ser, y estamos jugando con hipótesis, pues lo más probable es que el estado de bienestar llegue un momento en que tenga problemas financieros. Bien, ese es el punto de arranque. También va el proceso de convergencia europea, que a la altura de los años 70-80, los dos grandes partidos europeos, no estoy hablando ahora de Francia o de Alemania, en el fondo toda Europa se parece bastante en política, sobre todo si lo comparamos con otras partes del mundo. Las grandes formaciones, lo que llamaríamos el centro derecha, democristianos populares, el centro izquierda, socialdemócratas, socialistas, van convergiendo por la sencilla razón de que el guión del proceso de convergencia europea es un guión que actúa como el pastor que va llevando al rebaño a una sola dirección. Uno puede decir, hombre, eso es una cosa estupenda, porque se van a moderar. En un sistema de partidos, si los partidos son iguales, colapsa. Es así de sencillo. Hay partidos porque hay diferencias. Si no hay diferencias, el sistema colapsa. Y empezó a colapsar en los 80. Sencillamente porque ya no había muy claras diferencias entre un democristiano y un socialdemócrata. Al final, la gente votaba una cosa u otra en función del agotamiento de la marca. Vamos a suponer, están gobernando los socialdemócratas en Alemania, llevan ocho años, ya empiezan un poquito a cansar, hay corrupción, hay luchas intestinas, momento de cambiar a los democristianos. ¿Cambia algo en la política alemana? Por muy poquito. Eso durante un tiempo funciona, que estupendo, tengo un mecanismo de recambio. Pero la vida política es una lucha de ideas. Y sobre todo, cuando las cosas no están claras, las posiciones se radicalizan. Y si los partidos no son capaces de hacer converger esas ideas, entonces sencillamente el sistema empieza a mostrar problemas. Y a partir de allí vamos a encontrarnos con otros dos fenómenos muy curiosos. Uno, los economistas empiezan a advertirnos de que el estado de bienestar tiene serios problemas financieros. Esto es algo que corresponde básicamente a los años 80. Los economistas dicen, oiga, ustedes no hacen más que prometer en cada elección más y más y más servicios, pero la realidad es que los ingresos son los que son. Y si usted va a subir los impuestos para poder asumir estos gastos, esos impuestos supone que está usted retirando riqueza del mercado. Y si usted retira riqueza del mercado, ¿quién crea riqueza? Esto es algo bastante sencillo de entender. Hasta yo, que no soy economista, lo medio entiendo. Bueno, pues hay un punto de equilibrio entre la economía pública y la economía privada. Y los economistas empezaron a advertirnos en los 80, cuidado, cuidado, que esto empiece a irse de las manos. Lo segundo que empezamos a oír en los 80 es una frase de esas que son un atentado contra la inteligencia. La frase es, la solución es más Europa. En esta vida los problemas no suelen ser de cantidad ni se resuelven por cantidad. La solución no es más Europa, será una Europa en una dirección o en otra dirección. Esto es una huida hacia adelante. Es decir, la solución es más Europa, la solución es, demos más competencias a la Comisión Europea, es no decir nada. Le doy competencias para hacer qué, que me cuenten qué, y decidiremos qué competencias corresponden a la Comisión, al Parlamento Nacional, al Parlamento Autonómico y al Ayuntamiento, a los cuatro planos de la Administración. Pero no podemos contentarnos con esas frases. Con esas frases que básicamente representan, nos indican que estamos en una fase de huida hacia adelante. Y empiezan a fallar los instrumentos y las cosas no van bien. Bien, en esa tensión, los europeos llegan a una conclusión, por otro lado, bastante sensata, que tiene que ver con el proceso. Es, bueno, hemos llegado a un momento en que la riqueza y densidad de nuestro mercado, de nuestras instituciones, requiere dar un salto adelante. No podemos tener un mercado, nunca ha sido único, pero vamos, casi único, está lleno de rigideces, pero bueno, dentro de eso, un mercado importante, si no tenemos una moneda común. Porque al tener distintas monedas, entramos en el mercado de divisas que altera el libre comportamiento de la vida empresarial. Pero un empresario es un lío. Si está mercando con Alemania, tiene que comprar previamente marcos un día, que no sabe si el día de ejercicio, el valor es el mismo o no es el mismo. Es una complicación. Vayamos a una moneda común, de esta forma, la libre circulación de bienes, digamos, la actividad económica, se desarrollará de forma más pacífica y sobre todo con más naturalidad y menos pérdida de tiempo y de dinero. Y creo que es una cosa de sentido común. Todo el mundo lo entendía. Pero, con buen criterio, los líderes europeos y los altos funcionarios de la Comisión decían, bueno, no, pero entendamos que esto quiere decir que damos el salto a la Europa política. Y decían, bueno, ¿por qué si me hablan de moneda, luego me hablan de política? Pues para algo muy sencillo, porque moneda es soberanía. Hay muy pocas cosas que son soberanía. Seguridad exterior, defensa, seguridad interior, policía, y la justicia, que acompaña a ambos elementos. Diplomacia, mi relación con los de fuera, emisión de moneda y recordación de impuestos. Esto es soberanía. Lo demás son cosas que podemos decidir que corresponden al gobierno o no. Pero hay cosas que son el gobierno porque son de verdad soberanía. Entonces, hablar de que vamos a tener una moneda única quiere decir que nosotros españoles, nuestros vecinos franceses, los alemanes, no van a tener pleno control de su moneda. Estos son temas muy, muy serios. Y sobre todo, que moneda, no solamente que alguien decide sacar moneda, habrá que decidir cuánta moneda se emite. El cuánta moneda se emite es una decisión de una trascendencia política y económica tal que no se puede dejar a cualquiera. ¿Quién y según qué criterios le da la manivela? Es un tema muy, muy delicado. Pero era evidente que si Europa quería seguir avanzando en un espacio económico, necesitaba resolver la unión monetaria. y financiera. Era un reto de verdad. Y eso estaba ahí. Lo segundo, que se plantea en aquel momento, es, vamos a avanzar hacia la libre circulación de las personas. Y somos un mercado único, no solamente hay que facilitar el tránsito de los bienes. El bien más importante es la persona. Vamos a favorecer que los estudiantes estudien aquí y allá y que la gente pueda pasar de un lado a otro sin tener que enseñar un pasaporte, porque todos somos europeos. Por lo tanto, hagamos un gran esfuerzo por controlar las fronteras, las exteriores y las interiores, los aeropuertos. Y de esta forma, si yo confío en que Francia está controlando sus aeropuertos y Francia confía en que yo estoy controlando mis fronteras, sobre todo el lado del sur, entonces podemos, de verdad, crear un espacio de libre circulación. Ajustemos el tema dando a los jueces las competencias de vida, sobre todo la relación entre jueces de distintos países y de policías de distintos países para enmarcar, dar seguridad y marco jurídico estable a todo este proceso. Era también de lógica, porque habíamos llegado a ese punto de madurez que teníamos que dar el paso. El tercero, cómo no, es la dimensión exterior. Si tenemos tales intereses comunes, tendremos que defenderlos conjuntamente hacia el exterior, pues también el sentido común. Entonces, vamos a tratar de dotarnos tanto de una diplomacia como de una defensa común. Es más, los temas de defensa son siempre muy delicados por su altísimo coste. Un ministro de Defensa normalmente se lleva en un país normal, con defensa normal, por encima del 2 sobre el PIB. Son cantidades muy respetables. Tiene un tirón sobre la empresa enorme, porque gasta mucho en capacidades, gasta mucho en tecnología. Un país con una potente industria de defensa, que es un país que tiene ingenieros de mucha calidad que luego están vendiendo eso a otras partes del mundo. Estamos hablando de alta empresa. ¿Qué sentido tiene que cada país diseñe sus fuerzas si con mucho menos dinero podemos diseñar un ejército europeo que garantice de verdad la estabilidad en esta península euroasiática en la que vivimos? Todo eso es el sentido común, pero todo eso es política de verdad. ya no es gestión, ya es tocar soberanía, ya es que un país renuncia al ejercicio de la soberanía. Nunca se renuncia a la soberanía porque se puede recuperar ese ejercicio, esa capacidad, pero estamos hablando de que hay que renunciar a ejercerla y eso es Maastricht. Todo esto va a concluir en Maastricht, que es, por lo tanto, el gran salto hacia adentro. Vamos a profundizar la Unión, pero Maastricht en el tiempo o este proceso en el tiempo coincide con un hecho igualmente revolucionario para la política europea, el derribo del Muro de Berlín, la descomposición de la Unión Soviética y, por lo tanto, la liberación de los estados de la Europa Oriental, que naturalmente lo que hacen es llamar a la puerta, decir, ya, yo quiero entrar. Siguiendo criterios puramente económicos, lo que hubiera sido entiendo perfectamente que usted quiera entrar, somos solidarios con usted, bla, 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 iniciamos un proceso de 20 años hasta que la integración sea posible porque las diferencias de todo tipo son tales que no tiene ningún sentido que ustedes puedan entrar. Más o menos ese fue el caso español y de otros países que fueron procesos muy lentos donde se fue negociando capítulo a capítulo y garantizando que cada país había llegado al nivel de desarrollo suficiente como para poder competir sin autodestruirse en el camino. Pero las circunstancias eran de alto nivel político, eran muy, muy delicadas y los europeos dijeron, bueno, sería un acto de insolidaridad hacer esto que es lógico. Vamos a no ser lógicos, a mostrar solidaridad y vamos a facilitar el ingreso de todos estos países lo antes posible. De hecho, de otra manera, se decide profundizar en la unión política al mismo tiempo que ampliar la unión a países que están en un grado de desarrollo económico y social muy distinto. eso es una bomba. Y si ustedes ahora cogen, por ejemplo, la hemeroteca y repasan Financial Times esos tres años, van a encontrar ustedes artículos y artículos y artículos diciendo alguien ha perdido la cabeza. Primero, o unión política o ampliación, el famoso enlargement. Pero es que la unión política, sobre la moneda, nos decían los economistas desde el momento, es un tema tan delicado que solo eso aconsejaría la extrema prudencia. Y sobre todo, no se debe emitir moneda sin antes resolver el gobierno de la moneda. Es decir, cerrar el gobierno. No se trata de que se crea un banco central, se nombra un gobernador y se le da una manivela. No, 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 el tema es mucho más complicado. La política monetaria es de una importancia enorme y por lo tanto eso hay que cerrarlo. Eso es lo que nos decían los economistas. No es una cuestión de apruebo o no apruebo, es cuestión de que lo aprobaremos el día que tengamos cerrado el proceso de gobierno de la política monetaria. Y si no lo tenemos cerrado no lo aprobemos. Naturalmente no hicimos caso. Aprobamos el euro de aquella manera y aprobamos las ampliaciones de aquella manera y de aquella manera fuimos avanzando porque era un momento histórico enormemente importante. Bien, ¿cuál es el estado actual? Y vamos a ir entrando en materia de esos tres grandes pasos que nos plantea Mastricht. ¿Cuál es el estado del euro? Pues el euro es la moneda común y es un hecho básico en nuestras vidas y ha tenido una importancia enorme en el desarrollo económico de nuestro entorno. El euro es parte del problema por el cual no acabamos de salir de la crisis. El euro no tiene su futuro asegurado. La posibilidad de que el euro desaparezca en los próximos años es real. Aunque ningún político se lo va a decir y menos con un micrófono delante. es real. En Bruselas se siguen haciendo estudios sobre cómo desmontar el euro y sobre todo cómo sacar del euro a algunos países incluido España naturalmente. El futuro del euro el futuro de Alemania y el futuro de Francia depende de determinados elementos básicos de economía monetaria y eso es un tema muy muy delicado. Desde luego no hay moneda que aguante el paso del tiempo si no está respaldada por una política fiscal coherente. Y en estos momentos eso no ocurre. La política fiscal corresponde a los estados la política monetaria corresponde al gobernador del banco central. Eso no aguanta. No sé qué va a pasar pero eso no aguanta. Eso va a reventar. Lo lógico es avanzar. Es decir que de pronto decidamos que finalmente la Comisión Europea se hace con el control de la política fiscal que supone una renuncia de soberanía monumental. Eso quiere decir que los presupuestos se aprueban en Bruselas por señores que no son de la nación. Imaginen ustedes un presupuesto francés aprobado en Bruselas o rechazado en Bruselas por un finés y un húngaro cosas de ese tipo. Pues eso es el proceso lógico que abre la moneda única. Y eso es así. Podemos cantar misa podemos hacer política hablar de derechos de no sé qué. Sencillamente las cosas son como son. La moneda requiere de una política fiscal única y coherente y requiere de que dotemos a nuestro Banco Central Europeo de los atributos de todos los atributos de un Banco Central. No solamente de la manivela. El pobre gobernador Draghi ya no sabe qué hacer. Da la manivela la manivela y repite siempre lo mismo. La manivela es una prueba de nuestro compromiso para mantener la economía europea en pie bla 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 pero solo tendrá utilidad si mientras tanto los estados aprovechan este plazo de tiempo para llevar a cabo reformas estructurales que no han empezado y que no van a empezar. Y hemos oído a nuestro actual gobierno en funciones diciendo que se pueden relajar algunas cosas cuando no hemos cumplido ni un puñetero año el objetivo presupuestario. Y ya estamos relajando. Este es el escenario en el que estamos. Con un 100 más menos de deuda sobre el Producto Interior Bruto. Con estas bromas sencillamente la moneda no puede aguantar. El gobernador tiene que tener control de verdad sobre los bancos y unión bancaria y a partir de ahí ya podríamos dar el salto a lo que es el sueño de todos los ministros de Hacienda Europeos que es la mutualización de la deuda. Es decir, la emisión de deuda conjunta por parte de la Unión que por lo tanto salvaría las distancias de riesgo entre los países más estables y los países menos estables. Pero la mutualización que sí es el sueño al que queremos todos llegar difícilmente va a llegar mientras los estados no pongan orden en casa. Igual que las familias no gastan más de lo que ingresan y ahorran y toman sus medidas pues los estados sencillamente tienen que aprender a no gastar más de lo que ingresan y a planificar seriamente lo que pueden hacer y no pueden hacer y no dotarse de administraciones que no pueden pagar y no prometer servicios que no pueden cumplir. Esto en términos políticos es muy complicado por eso hay un pesimismo en estos momentos profundo sobre cómo resolver la cuestión de León. El segundo gran paso que nos da Maastricht es la libre circulación y evidentemente ha sido un placer para todos nosotros coger el coche y te vas a Portugal o a Francia o sigues el camino de Francia y penetras en dirección a Alemania o lo que sea y no te encuentras una aduana mañana te pide un pasaporte y obviamente bajas y descubres que hablan una lengua determinada y deduces que estás en Alemania ya y que has superado Holanda. Ese placer que hemos disfrutado está en cuestión y se están levantando las fronteras se están levantando aduanas ¿por qué? Porque el principio del que hemos partido y es que confiamos en que cada uno asume el pleno control de sus fronteras se ha incumplido y ha empezado a entrar gente sin pasaporte y naturalmente esto entra en relación con otro tema al que luego haremos más referencia que es la cuestión de los refugiados barra inmigrantes pero la realidad en lo que afecta a la libre circulación es que un estado por ejemplo Hungría lo que nos dice es oiga si los griegos no ponen orden en su frontera y no garantizan que quien entra entra con el papel debido que será un pasaporte o un permiso de refugiado o lo que sea nosotros inmediatamente levantamos una aduana porque no podemos permitir que nuestro país sea un lugar por el cual la gente transcurre libremente como si no hubiera el derecho somos estados de derecho el derecho hay que cumplirlo y uno de los elementos básicos del derecho es el terreno de soberanía uno entra en nuestro estado si reúne determinadas condiciones y si no no puede entrar bien pues estamos desmontando Schindler y el tema es muy delicado es más ha habido determinados estados que en el consejo europeo han dicho muy claramente que les daba igual que por mayoría se aprobase esto o aquello sobre libre circulación de refugiados porque no iban a cumplirlo y no iban a cumplirlo porque estaba entendían que estaba en peligro la propia identidad de seguridad nacional y por eso esos temas no estaban dispuestos a pasar es el caso de Polonia es el caso de Hungría básicamente los estados del este pero igualmente estamos viendo como en otros lugares donde no hay aparentemente tanta tensión sencillamente aparecen partidos políticos nuevos y esos partidos políticos nuevos tienen en común el colocar sobre la mesa la cuestión de la identidad nacional el desmontar Schengen y el desmontar la zona euro podemos hablar del Frente Nacional en Francia o de los países en la zona Hanseática o de la izquierda radical en el sur en este caso podemos digamos las revueltas en el sur son enclaves de izquierdas en la cornisa atlántica son en clave más bien liberal Francia es un poco el nexo de todo esto y es claramente extrema derecha bien ahora en Hungría acabamos de ver las últimas no en Austria perdón las últimas elecciones austríacas que un partido muy 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 a la derecha con resabios de tiempos pasados ha ganado sorprendentemente las elecciones con este mensaje no estamos dispuestos a que entren más musulmanes aquí estamos hasta narices de la moneda única que es un lío espantoso y queremos acabar con Schengen este discurso emerge porque de pronto hemos dejado de confiar en la libre circulación de las personas antes no nos preocupaba ¿por qué? porque las personas que iban y venían no suponían una amenaza para nosotros amenaza entendemos que cada cual percibe al otro como lo considera oportuno si alguien percibe que el otro es una amenaza empieza a pensar que las fronteras tienen su razón de ser Schengen está cuestionado y está severamente cuestionado la dimensión exterior no está cuestionada porque nunca ha funcionado por lo tanto eso es el primer día que se intentó pero gastamos muchísimo dinero en el desarrollo de las instituciones y cuando quisimos ponerlo en funcionamiento descubrimos que no teníamos una idea común de cuál debía ser la política exterior y mucho menos una idea común de cuál podía ser la política de defensa si no tenemos claro contra o quién es el riesgo o quién es la amenaza cómo vamos a ponernos de acuerdo sobre cómo hacer uso del ejército por lo tanto eso quedó inmediatamente congelado bien esto es lo que hemos heredado así estábamos cuando estalla la crisis económica que evidentemente lo ha radicalizado todo ¿en qué contexto nos encontramos ahora? ¿cuáles son las coordenadas en las que nos estamos moviendo? primero hemos visto como todos los grandes ciclos de la historia europea tienen detrás un ideario una filosofía hemos hablado de romanticismo de ilustración de positivismo de corrientes vitalistas hoy tenemos una filosofía de referencia el relativismo el relativismo es como ir al notario y firmar un documento por el cual reconozco que no soy capaz a través de la razón de conocer la realidad y por lo tanto de distinguir el bien del mal lo correcto de lo incorrecto es una renuncia a lo básico de occidente occidente recordemos nace del matrimonio entre el mundo judío cristiano y el mundo grecolatino y desde el principio y que son las razones del éxito de occidente es nuestra digamos fe en la razón como forma de entender y a partir de lo que vemos y razonamos de construir creemos que a través del estudio de la razón podemos avanzar y podemos por lo tanto distinguir lo que es correcto lo que es incorrecto lo justo de lo injusto el relativismo lo que nos dice es bueno eso ha sido un literalmente sueño de la razón en realidad nunca hemos sido capaces de nada nos lo hemos creído pero no somos capaces la razón no da para tanto y como no da para tanto la vida en comunidad es un mero ejercicio de pactos lo legítimo es pactar y el resultado del pacto cuando hay pacto eso es bueno per se porque es un pacto yo desde luego como soy muy antiguo no acabo de entender esto las cosas son buenas o malas porque son buenas o malas no porque las haya negociado con mi vecino pero sencillamente esta es la visión común esto es lo que los niños aprenden en el colegio lo que consideran obvio esto es lo obvio en la Europa de hoy cuando uno no cree que puede entender difícilmente puede tener esperanza yo puedo tener esperanza en algo si sé de qué estoy hablando si sé en lo que creo y sé lo que quiero conseguir y sé porque lo he trabajado cómo puedo llegar a ese objetivo la esperanza es el resultado evidentemente del esfuerzo pero previamente el esfuerzo del pensamiento estratégico sé dónde soy dónde estoy en qué creo y a partir de ahí voy construyendo bien pues como es normal cuando uno adopta el relativismo pierde la esperanza la vida es un pasar y cuanto mejor lo pase mejor cuál es la consecuencia natural del relativismo que es la segunda característica de nuestro entorno la crisis demográfica porque me voy a complicar la vida aguantando a la señora en mi caso o un señor en el caso de una señora o en cualquiera de las variantes que ahora nos encontramos con naturalidad no voy a complicarme la vida o si me medio me complico y convivo con alguien porque voy a tener hijos con lo pesados que son de bebitos porque te necesitan a todas horas a partir de los 11 años porque son insoportables no quiero complicarme la vida hemos dejado de reproducirnos porque no tenemos esperanza y no tenemos esperanza porque hemos llegado a la conclusión de que no podemos reconocer valores porque no podemos distinguir lo bueno de lo malo lo justo de lo injusto si todo es negociación pues negociemos y cuanto mayor sea mi pensión mejor y cuanto antes me jubile mejor que mejor pero no voy a complicarme la vida el mayor problema que tiene hoy Europa es que sencillamente ha decidido suicidarse es un suicidio perfectamente voluntario nadie nos obliga a suicidarnos sencillamente hemos dejado a reproducirnos en la historia sabemos que no es la primera vez que ocurre ha ocurrido en más de un momento han desaparecido culturas no siempre sabemos por qué pero sabemos que han desaparecido bueno pues nosotros los europeos los hijos de la ilustración y antes de la gran revolución intelectual del siglo XIV nos hemos agotado y a pesar de recauchudarnos después de la segunda guerra mundial con el ideario europeísta estamos faltos de energía no sabemos muy bien lo que queremos tercer elemento bien pues la crisis económica que es de las mayores que es de las serias que no sabemos si estamos acabando o entrando en la fase más dura de la crisis económica nos ha mostrado una cosa que nos ha hecho mucha 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 pupa y es sencillamente que la idea de progreso que teníamos desde los años 50 por la cual sabíamos que más menos íbamos avanzando siempre en ondas pero la tendencia era vamos ganando y por lo tanto que dentro de 10 años tendré un coche mejor que el que tengo ahora y tendré más ahorros y mi hijo podrá estudiar en una universidad mejor de la que yo estudié incluso le podré pagar un máster en Estados Unidos todo esto que es digamos ha dado sabia a las clases medias siendo las clases medias el pilar que sustenta un estado moderno se ha acabado esto se ha acabado durante los próximos 30 o 40 años las clases medias lo van a pasar muy mal y los jóvenes sobre todo los listos son muy conscientes de que lo más probable es que no puedan vivir como sus padres han vivido y por lo tanto esa idea que recibieron siendo niños cuando estaban en el cole de que bueno si eres un buen chaval vas a una buena universidad como Francisco de Vitoria luego haces un máster luego haces una oposición y luego te va a hacer un no sé qué todo esto te va a situar ya no es así y por lo tanto los chicos lo que hacen es romper la baraja el fenómeno Podemos es perfectamente previsible y descriptible no es que los chicos crean que Pablo Iglesias es el más listo de la clase son completamente conscientes de que es un cantamañanas de muchísimo cuidado lo fundamental es que Pablo Iglesias les garantiza romper la baraja los jóvenes apuestan por romper la baraja porque esta baraja les lleva a un callejón sin chavidad y por lo tanto qué sentido tiene ser milieurista en el mejor de los casos y estar pagando la pensión del abuelito y después la de papá si ellos no van a tener pensión pues tiene su lógica el romper la baraja no es una cosa ni mucho menos de loco pero todo eso implica una crisis de solidaridad implica una crisis de modelo y eso naturalmente es algo que está en estos momentos en la base de los problemas que está viviendo la Unión Europea hay países donde temas más graves que en otros evidentemente la economía alemana es más fuerte que la economía española y por lo tanto las tensiones no son las mismas pero por ejemplo en Alemania la crisis demográfica es tan mala o peor que en España la crisis de esperanza en Alemania es muy grave y no es ninguna tontería como en general todo lo que tiene que ver con ideales en Alemania no está pasando ni muchísimo menos por su mejor momento en mayor o menor medida los Estados Europeos están pasando por circunstancias bastante semejantes en este tipo de tema por lo tanto las clases medias saben que si votan a partido de los impuestos bajos van a tener los impuestos más altos de la historia y que aún así no está nada claro que vayan a tener una pensión como Dios manda y que su capacidad de ahorro se está reduciendo drásticamente y que sus hijos lo van a tener un poquito complicado cuarto elemento para entender el contexto la inmigración musulmana y la crisis de identidad nacional si nosotros dejamos de reproducirnos alguien tiene que ocupar el espacio que dejamos en principio de los vasos comunicantes todo es muy complicado necesitamos que alguien venga a trabajar para que pague la pensión porque si no la pirámide inversa no funciona al mismo tiempo estos musulmanes que vienen no solamente vienen en clave de inmigración clásica sino que hay unos problemas de fondo el problema de fondo es que se está desestabilizando todo el sur de Europa el sur y el sureste hay una gran crisis en el islam y esta gente viene en grandes cantidades todo cambio radical es malo cuando se habla de convivencia las sociedades necesitan cambios suaves con calzador cualquier cambio brusco es malo sea cual sea aunque sea para bien finalmente el cambio brusco siempre es malo porque genera tensión genera inseguridad pero avanzamos el islam hoy no vive las mismas tensiones que el islam hace 30 años el islam hoy vive una crisis mucho más profunda que la europea si cabe de adaptación a un entorno global el islam tiene miedo de desaparecer ante la emergencia de una cultura global y ante ese miedo sencillamente se radicaliza y aparece el islamismo siempre ha habido islamismo lo que no es constante es la tasa es la tasa de islamistas por cien o por mil o por un millón hoy decimos que uno de cada tres o más musulmanes son islamistas es decir participan de una visión del islam muy fundamentalista muy radical que ellos consideran incompatible con occidente para un islamista el contacto con los valores si es que son valores o con los comportamientos más bien de occidente sencillamente contamina el islam y lo hace tan decadente como Europa en esa lógica sencillamente lo que hacen es tratar de reforzarse para no integrarse el trabajo de los imanes es insuflar un espíritu digamos de fundamentalismo integrista para rechazar cualquier incorporación cultural a la sociedad europea naturalmente hemos visto en cualquier país europeo a muchísimos musulmanes que están perfectamente integrados la ministra de justicia actual francesa es musulmana pero es que la anterior también era musulmana y nadie en Francia parece preocupado porque la ministra de justicia es musulmana y no tiene ninguna razón para preocuparse hay miles o millones de musulmanes perfectamente integrados hay diputados conservadores musulmanes en el Reino Unido yo he tenido que participar con ellos en seminarios y no me han preocupado especialmente por sus ideas musulmanas por otras razones pero por las musulmanas no bien lo que hoy nos encontramos es que hay una presión sobre todo sobre los jóvenes muy importante para que rechacen la integración eso es un problema y a partir de esas comunidades que rechazan la integración aparece el siguiente problema que es la yihad el yihadismo que es un problema evidentemente de seguridad a menudo nos preocupa mucho el yihadismo bueno evidentemente cualquier problema de orden público si alguien sale con una pistola a pegar tiros eso es un problema ese problema es mucho menor que el problema del islamismo porque el problema del islamismo es un cáncer no es un balazo es un cáncer es un cáncer que rompe una sociedad lo que tenemos que trabajar sobre todo es en evitar que se formen núcleos islamistas que no usarán la violencia pero no se integrarán que darán un estado dentro de un estado y eso es un problema muy 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 serio nos costó superar la edad media que era eso nos costó imponer el principio de ley común de que todos somos iguales ante la ley eso es occidente los islamistas rechazan de forma radical el principio de la ley común ellos exigen que para ellos hay que aplicar la sharia y eso es un tema para nosotros enormemente delicado hay mucha tontería política ya en marcha mucha disposición a ceder posiciones desde el sentido común bla 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 por ahí se empieza y se acaba como se acaba ese es un reto que tenemos hoy y no es un reto menor y igualmente esos partidos que están emergiendo hoy que son resultado de la crisis del sistema de partidos políticos que nació en los años 40 50 y que ha funcionado muy bien hasta los 60 partidos que están agotados en estos momentos porque se han quedado sin programa están siendo suplantados por otros y parte de ellos parte de los nuevos partidos sencillamente recogen esta sensación de inseguridad en el momento en que la Unión Europea no es una garantía de futuro como lo ha sido durante 60 años en el momento en el que perdemos confianza lo que hacemos es dar marcha atrás y cobijarnos en la retaguardia y la retaguardia es el Estado-Nación esos son reflejos de miedo son reflejos de inseguridad pero hay que tener muchísimo cuidado con esto entonces de pronto aparecen nuevos partidos que por ejemplo en las últimas elecciones alemanas en uno de los Lander en Sajonia el partido Alternativa Pro Alemania que es una escisión por la derecha de los cristianos demócratas llegó al veintipico me parece por ciento a lo de Moria son cantidades son cantidades que muy muy serias el Frente Nacional en estos momentos en Francia tiene la misma expectativa de voto que los socialistas y que los republicanos y cuando hablamos de las presidenciales tengamos en cuenta las características de la ley electoral francesa las presidenciales son se vota la persona en estos momentos ni Sarkozy ni Hollande ganarían a la dirigente del Frente Nacional los sondeos nos dicen que sería ella la señora Le Pen la que ganaría en cambio si es Juppé el alcalde de Burdeos ya sería Juppé quien se impondría a la señora Le Pen bueno estos son sondeos los sondeos son lo que son luego hay que ver la recta final pero cuidado que estamos hablando de cantidades ya muy importantes de personas que cuestionan el sistema de partidos políticos elevado y esto es muy 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 serio superado el contexto entendido lo que son las líneas básicas cuáles son los retos qué tenemos que hacer en los próximos cinco años o diez años si queremos que el proyecto de convergencia europea continúe siendo el marco de referencia del proceso de modernización de desarrollo de Europa es decir nuestra casa porque en el fondo seamos más o menos conscientes casi todo lo fundamental lo hemos delegado ya en Bruselas las competencias que tiene Bruselas son enormes es verdad que no son siempre coherentes a veces les enviamos la mitad de una competencia en vez de enviársela toda o ninguna pero Bruselas y el Parlamento Europeo ya tienen competencias muy 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 importantes bien qué tenemos que hacer pues siguiendo más o menos el orden de antes y hablando de política monetaria tenemos que estabilizar la zona euro tenemos que dotar al euro de estabilidad o desmontar el euro de forma pactada o reducir la zona euro pero el euro tiene que ser estabilizado porque si no tendremos muy serios problemas y el euro se estabiliza en primer lugar mediante una política fiscal común en el origen lo que se dijo bueno más que una política fiscal común vamos a pactar unos principios de estabilidad entonces nos comprometemos a que el déficit a que la inflación a que el gasto unas coordenadas generales que no hemos cumplido bien a lo mejor si la zona euro se reduce no es necesaria una política fiscal única sino que los que pertenezcan a la zona euro pequeña realmente cumplan más o menos los acuerdos hay que estabilizar la zona euro y eso supone unos acuerdos fundamentales que no pueden ser discutidos de política fiscal de qué gasta el estado no hay vuelta de hoja y eso se puede hacer de distintas maneras y ninguna fácil y ninguna grata no nos engañemos hay que ajustarse el cinturón y eso evidentemente va a suponer que el estado va a dar menos servicios durante por lo menos un tiempo hasta que seamos de verdad capaces de generar riqueza y de esta forma nutrir las arcas segundo tenemos que recuperar el ideal de progreso porque es fundamental para que la familia continúe existiendo en estos momentos la familia está cuestionada por muchas cosas desde el relativismo que lleva a una actitud digamos conformista y consumista de la vida como también el propio futuro económico si no conseguimos reanimar de verdad nuestra economía la economía europea y no conseguimos dotar a las familias a las clases medias de una estabilidad suficiente tenemos un problema es decir tenemos la garantía de que iniciamos el ciclo de los años 10 y 20 del siglo pasado con partidos muy radicales las familias no se van a quedar quietas los partidos que están ahora emergiendo son la antesala de lo que ocurrirá si las familias no tienen futuro la gente cuando se pone nerviosa y tiene miedo hace cosas de las que luego pueden sentir vergüenza y arrepentimiento pero ya será tarde los movimientos radicales nacen cuando no hay esperanza y en estos momentos andamos regular de esperanza necesitamos dar garantía a las familias de que tienen un marco económico suficientemente estable para avanzar de que pueden comprar una casa o pueden tener un alquiler suficientemente aceptable que los hijos pueden ir a colegios aceptables que van a tener un futuro y que el sacrificio vale para algo tercero el sistema de partidos las dos grandes relaciones políticas están agotadas eso no quiere decir que hay que cogerlo con un papel y tirar la papelera sencillamente hay que reanimarlas tienen que sufrir una adaptación las empresas esto lo tienen más claro porque saben que cada año hay que inventarse de nuevo la dinámica empresarial es tan viva que los gerentes la gente de empresa está muy mentalizada para el cambio continuo pero esto no ocurre con los partidos políticos los partidos políticos son máquinas mucho más tradicionales y menos dinámicas en estos momentos las dos grandes formaciones políticas europeas no solamente las españolas europeas están seriamente tocadas seriamente más los socialdemócratas que los democristianos ¿por qué? porque los socialdemócratas apostaron a que el programa político es más servicios y ya no hay más servicios que dar y cuando uno está al 100 de deuda sobre PIB y con un déficit estructural no puedes seguir diciendo tonterías de que yo te doy más yo te doy más o no puedes seguir metido en el discurso en el relato de los derechos basta ya de hablar de derechos si no hay capacidad financiera para llevarlos a cabo es demagogia de la peor especie seguir hablando de derechos cuando previamente no se ocupan de la generación de riqueza tendremos derecho cuando podamos financiarlos y para poder financiar lo primero es generar riqueza ocupémonos de ayudar a la empresa de bajar los impuestos de generar riqueza y luego ya veremos qué parte se puede quedar en el estado qué parte puede ser dirigida a financiar el estado de bienestar hay razones para ser optimistas sobre la reconversión de los partidos políticos pues aquí evidentemente las diferencias de un estado a otro son muy importantes hay países más dinámicos que otros si miramos a España precisamente en estas semanas meses y lo que nos queda pues la verdad es que es muy complicado ser un poquito optimista pero bueno si levantamos la cabeza y vemos el senado europeo pues reconociendo que la situación está regular pues evidentemente hay gente inteligente que más o menos va entendiendo y van haciendo ajustes podemos confiar en que en el medio plazo los partidos políticos sean capaces de adaptarse y volver por lo tanto a un sano bipartidismo que es lo que en el fondo garantiza la estabilidad ahora no habrá bipartidismo si no hay una zona euroestabilizada no habrá bipartidismo si las familias no tienen un escenario de estabilidad de progreso no habrá bipartidismo si la cuestión de la integración musulmana no se soluciona no os engañemos el bipartidismo requiere unos acuerdos fundamentales y hoy por hoy la sociedad desconfía profundamente de sus partidos políticos ¿puede existir una unión europea sin libre circulación de personas? va a ser que no podemos entender que estamos en una situación crítica y por lo tanto algunos estados han levantado frontera han levantado aduana pero tenemos que entenderlo como una situación provisional ante la incapacidad de Grecia o fundamentalmente de Grecia de hacer valer su autoridad en sus fronteras Alemania en este momento está haciendo un trabajo muy importante con Turquía para llegar a un acuerdo sobre el tema algo se ha avanzado todavía los acuerdos no son ni mucho menos todo lo importante que tendrían que ser pero algo se ha avanzado vamos a ver si poco a poco logramos que el tema avance ahora en esos acuerdos con Turquía y entramos en uno de los temas que más le gusta a don José una de las cosas que los europeos hemos prometido a Turquía para que Turquía se haga cargo de los inmigrantes barra refugiados que han entrado ilegalmente y por lo tanto sean devueltos nos hemos comprometido a que vamos a acelerar la integración de Turquía en la Unión Europea esto es mentira es una promesa que hemos hecho mintiendo mintiendo descaradamente no vamos a permitir que Turquía entre no nos engañemos ya Turquía sabe que mentimos también ellos mienten diciendo que van a aceptarlos a todos esto es un juego de ver quién miente más y a ver cuál es el punto de equilibrio entre dos mentirosos en estos momentos la sociedad europea no acepta que en el caso de Turquía más o menos 80 millones de turcos dentro de unos años puedan incorporarse como ciudadanos de la Unión Europea es impensable que la sociedad europea lo pudiera aceptar igualmente la sociedad europea está muy preocupada muy preocupada por la desestabilización de todo nuestro sur porque esa desestabilización lo que hace es empujar corrientes migratorias que son semi-emigrantes semi-refugiados políticos es decir hay una guerra civil latente o en mayor o menor grado que va desde Mauritania hacia Somalia toda esa franja que es el gran Sahel está en guerra toda sin excepción por lo tanto todo chaval joven que vive ahí lo que tiene que hacer si tiene un poquito de valor es irse y no se va a ir al sur va a coger la dirección norte y eso es normal porque si no lo hicieran no tendrían cabeza pero estamos hablando de millones de personas o estabilizamos el sur o la gente se va hacia el norte y aquí entramos en uno de los temas más delicados que ahora un poquito más adelante trataré con más detalle Turquía es un país clave Turquía Turquía fue el último califato Turquía está jugando una carta muy importante en la guerra de Siria Turquía trata de contener la influencia iraní en la región y Turquía Turquía trata de ser el actor de referencia en el entorno los objetivos del actual gobierno turco son incompatibles con los valores occidentales porque además están avanzando hacia el islamismo contra la libertad de prensa contra la libertad de la mujer etcétera tenemos un problema ahí ¿por qué? porque sin acuerdos con Turquía sencillamente el tráfico de personas va a coger una enorme velocidad el tráfico de personas no es un tráfico digamos natural está controlado por empresas evidentemente empresas ilegales el tráfico de personas es uno de los negocios más importantes del mundo superior ya al negocio de la droga y el dinero que están haciendo esas empresas en el tránsito hacia Grecia es espectacular si ustedes ven cuando pasa alguien pasa con su chaleco perfectamente y tiene su guión y cuando ha comprado ese servicio el servicio implica que lo van a guiar hasta donde han pactado que puede ser Dresde que puede ser Oslo o que puede ser Viena lo que fuere y tiene sus mapas y tiene sus contactos y tiene su camino hecho eso es una actividad empresarial no es la más elegante no es la más legal pero es una actividad empresarial que genera muchísimo dinero que luego entra naturalmente del circuito bancario etcétera como corresponde bien Turquía deja hacer o no deja hacer en función de los acuerdos con nosotros acuerdos con nosotros son cesiones nuestras hacia ellos por sus intereses de todo tipo y evidentemente el viejo califato quiere hacerse representante del Islam en Europa y por ahí tenemos un juego un chantaje una relación complicada que nos va a ocupar los próximos años y hoy por hoy los europeos estamos cediendo porque hemos podido ver que una vez criticamos a Turquía porque los turcos estaban bombardeando a los kurdos los kurdos en Turquía y los kurdos en Siria y el mes siguiente entraron 60.000 personas en Grecia y no fue casual Turquía nos envió 60.000 personas para que tuviéramos en cuenta lo que cuesta una declaración nuestra de condena a Turquía por bombardear kurdos eso es política la política de toda la vida la política de fuerza la política de Estado y como estamos desunidos y como nos sentimos débiles y como no vamos a ser capaces evidentemente de adoptar posiciones de violencia frente a gente que viene huyendo de la violencia pues Turquía tiene un margen de maniobra que no tendrá ningún escrúpulo en utilizar lo ha autorizado lo está utilizando lo va a seguir utilizando y es un tema que a nosotros nos da mucha pupa porque genera enormes debates dentro de nuestras sociedades en el plano de la política internacional los retos con los que nos encontramos hoy provienen de nuestros actos en los últimos años desde el final de la guerra mundial hasta hace nada nosotros establecimos un principio que se expresaba con una palabra en inglés linkage linkage quería decir el compromiso de norteamericanos y europeos linkage literalmente es el enlace el compromiso entre norteamericanos y europeos para defender conjuntamente nuestros valores y nuestras sociedades es el punto básico de la alianza atlántica que luego se expresa mediante la creación de la organización para el tratado de la alianza atlántica la alianza atlántica ha sido un éxito ganamos la guerra fría y no solamente la ganamos es que la parte contratante se descompuso la otra parte se descompuso la unión soviética desapareció como resultado de nuestra victoria en la guerra fría después de la guerra fría llega la yihad y los norteamericanos se dirigen a nosotros y dicen bueno tenemos un nuevo problema este problema nos va a ocupar 40 o 50 años y tenemos que establecer una estrategia común para combatir este problema y eso supone estabilizar el islam y es un tema de cuidado implica invertir garantizar que hay escuelas como dios manda formar clases medias combatir la corrupción un gran plan se llamaba literalmente strategy for the transformation of the greater middle east un gran plan y nosotros dijimos uff que lío esto es un lío espantoso y además en realidad esto no es una guerra lo de la yihad es solamente un problema de seguridad interior que esto es un tema de la policía va a ser que no va a ser que no y no queremos líos y no lo temen que no lo dijeron perfecto somos amigos en este caso no tenemos muchos puntos de vista pero como este tema además es vuestro porque están en vuestras fronteras no en las mías nosotros como que nos vamos y ya vosotros vosotros la policía y tal los ocupáis del tema ahora el presidente Hollande proclama que estamos en guerra y activa el tratado de la Unión Europea se me han recuerdo es el 42.7 el artículo que es la declaración de guerra dice ah pero si no estábamos en guerra y dijimos no los norteamericanos y ahora Francia dice que estamos en guerra ¿cuál es la lógica? bien pues el problema es que los norteamericanos ya se han ido y se han ido es verdad que son miembros de la unidad atlántica pero eso no quiere decir nada sencillamente es como ser miembro de un club de golf vas o no vas el artículo 5 del tratado de Washington que es el artículo clave es el artículo en el que se define el sistema de mutua defensa lo que quiere decir literalmente es que si una de las altas partes contratantes es atacada los demás mostrarán su solidaridad y ya verán ya verán como colaboran o sea literalmente si yo envío un telegrama de condolencias cumplo con el tratado esto es la otra no es otra cosa y por lo que los norteamericanos han dicho que el tema del israelí es un tema menor del que se ocupan los europeos ellos se van a centrar sobre el pacífico sobre echar el pulso a China y la seguridad en la zona y ya está una Europa dividida una Europa que no tiene líderes donde Francia no puede ejercer el liderazgo sobre Alemania ni Alemania que por su historia no tiene defensa puede ejercer ningún liderazgo europeo ¿quién ejerce el liderazgo en Europa en el terreno de la política exterior de la defensa? nadie no hay política europea este año de defensa están los tratados están las instituciones están los funcionarios pero no hay eso cuando hay un conflicto se reúnen los afectados y toman su decisión en Libia sencillamente pues Francia y el Reino Unido tomaron su decisión y luego pidieron ayuda porque se quedaron sin armamento a Estados Unidos para acabar la chapuza y ya está en estos momentos en los problemas del sur pues se ponen de acuerdo dos o tres países y hacen algo con la discreción de vida porque no es bueno hablar de estas cosas pero no hay un liderazgo no hay una organización que de verdad nos garantice el tema y sencillamente esto es un problema enorme porque el tamaño de la descomposición del Islam es tal que hace falta mucha energía para tratar de reconducirlo y nosotros lo único que podemos hacer con Francia por ejemplo es acordamos una operación en Mali donde hemos detectado cuatro células del Estado Islámico entonces se me hallen los comandos las células desaparecen en el desierto y ya está pero eso no es estabilizar la zona para estabilizar hace falta una estrategia hace falta energías y emplear tiempo hay un ejemplo muy bonito que es el ejemplo de Irak barra Siria en Irak se decide que todos tenemos que estabilizar y empezamos a decir que sí que no que sí que voy que no voy y al final dejamos solos a los norteamericanos y los norteamericanos cansados se van y llega la crisis de Siria que es la siguiente entonces en Siria decimos bueno aquí no cometeremos los errores que cometimos en Irak en Siria no nos meteremos no vamos a hacer injerencia en asuntos internos del pueblo sirio la crisis de Siria es una guerra de cinco años hay millones de sirios fuera de Siria y el problema de Siria se ha trasladado a Europa si nosotros no vamos a Siria Siria viene a Europa es así de sencillo ahora decimos es que los que van a Siria a combatir vuelven radicalizados no van a volver pacifistas eso es de cajón sencillamente en un mundo globalizado no puedes dar la espalda a los problemas porque estamos globalizados igualizados quiere decir que todo nos afecta ese es el significado de la palabra global quiere decir que todo nos afecta cuando yo era niño Japón estaba muy lejos ahora da igual si Japón está lejos o más cerca en avión tardo relativamente poco y lo que pasa en Japón me afecta y lo que pasa en Nigeria me afecta y afecta a la bolsa de Madrid y afecta a nuestras entidades económicas de relevancia y afecta a la inmigración todo nos afecta no podemos dar la espalda a la realidad y en estos momentos sin liderazgo norteamericano no tenemos capacidad de cohesión para actuar pero volvemos a que el vacío en física es un tema muy complicado lo normal es que hay que forzarlo para crearlo y si no lo fuerzas ese vacío alguien lo va a llenar el vacío que ha dejado Estados Unidos lo ha llenado Rusia cuando ataca Rusia a Georgia o Ucrania cuando percibe que los norteamericanos se van no es una casualidad en el tiempo no es que Putin de pronto se sintiera más fuerte no no es que Putin vio que Estados Unidos se iba en Georgia hizo un tanteo y el tanteo le salió de perlas con unas fuerzas armadas un tanto desordenadas una operación militar manifestamente mejorable se queda con dos territorios de Georgia y no pasa nada no ha pasado nada es decir que yo puedo empezar a penetrar en territorios de mi antiguo imperio y no pasa nada la siguiente operación es Ucrania y evidentemente se han quedado con una península absolutamente clave que es Crimea donde está Sebastopol que es la sede de la flota del sur de Rusia pero han penetrado en Ucrania van a quedarse con la parte de Ucrania que quieren pero sobre todo están enviando los viejos mensajes de antaño que llevó a acuñar una palabra que no habíamos utilizado nunca antes finlandización Rusia no está interesada en ocupar territorio está ocupada está ocupada y preocupada por controlar el gobierno de otros países eso es finlandizar sencillamente que los países del eje báltico mar negro sigan las pautas que marque Moscú para de esta forma aislar a la Europa Occidental y obligarla a negociar esto ha sido históricamente el objetivo de los zares luego de los soviets y ahora de los nuevos zares de los zares electos Rusia hoy es un actor en política europea entre otras cosas porque como somos nice y no queremos utilizar energía atómica que es una energía horrible queremos gas lo compramos a Rusia y Rusia tiene la llave que abre y cierra el gas y eso supone condicionar la política real de países tan importantes como Alemania la North Stream que es la tubería que une directamente Alemania con Rusia saltándose los bálticos y Polonia permite a los rusos cerrar el grifo a los polacos cuando quieran sin afectar para nada el consumo alemán eso es eso es política de verdad la política de toda la vida utilizando la energía y pues en eso estamos hoy Rusia es un actor de referencia a pesar de que Rusia tiene un problema demográfico impresionante tiene un problema económico extraordinario da exactamente igual tiene poder porque está dispuesto a utilizarlo y nosotros nos sentimos en estos momentos muy débiles bueno pues el reto es cómo recuperamos parte del vínculo con Estados Unidos sobre una estrategia común y cómo contenemos a Rusia la próxima reunión de la OTAN que es en Varsovia va a tratar directamente sobre la contención de Rusia y vamos a ver hasta dónde somos capaces de avanzar lo que nos va llegando no permite ser muy optimista para nosotros como españoles el gran reto es el sur es la desestabilización del sur nuestro sur salvo aquellos que tienen petróleo que son muy poquitos es una zona económica y social muy complicada una gran concentración humana Egipto tiene unos 80 millones de habitantes más o menos si no ya no me falla y son sociedades que han vivido momentos de relativo auge años 60 70 80 y que en estos momentos están colapsando y están colapsando fundamentalmente por un problema también de orden demográfico por un baby boom gracias a la medicina se consiguió reducir la tasa de mortandad infantil y de mortandad de las madres y por lo tanto tenemos un estallido de jovencitos estupendo los jovencitos llevan un momento en que quieren un trabajo y quieren casarse quieren las dos cosas y sencillamente no hay trabajo para ellos no hay trabajo para ellos porque esas economías hoy no están creciendo como crecian antes y sobre todo hoy al vivir procesos de desestabilización política por el auge del islamismo la consecuencia inmediata obvio es fácil es entenderlo es la desaparición de la inversión internacional ¿quién quiere invertir en Túnez? hoy en el sector turístico tunecino cuando señores con Karashnikov se pasean por la playa pegando tiros ¿quién quiere invertir en Egipto? ¿quién quiere invertir en Jordania? y no digamos ya en la costa del Golfo de Guinea donde de nuevo nos encontramos gente paseando con Karashnikov por la playa pegando tiros o todo el Sahel de Mauritania a Somalia si no hay inversión y la inversión se está reduciendo esos países no tienen capacidad de crecer si no tienen capacidad de crecer van a empujar a su gente a emigrar y si millones de personas emigran hacia el norte tenemos un problema tenemos un auténtico problema y eso es lo que a los países mediterráneos de Europa más nos preocupa y lo que más nos ocupa es lo que lleva a nuestras Fuerzas Armadas a revisar su doctrina de intervención en el sur etcétera son problemas de largo recorrido no son problemas que se van a resolver en dos días o en tres días pero son problemas que van a marcar nuestro futuro y si nosotros no hacemos algo para estabilizar y si por leyes internas digamos los buenos no se imponen a los malos en toda esta zona vamos a tener procesos de presión inmigratoria muy muy importantes y desde luego las inversiones que ya hemos hecho en nuestro sur pueden estar en estos momentos un poquito afectadas hemos visto los problemas que Repsol está teniendo en Argelia como si los de Argentina no hubieran sido suficientes ahora lo están pasando francamente mal en Argelia nuestras empresas han invertido mucho en Marruecos que es el país más estable de la zona sigue siendo el país más estable pero cuidado con lo que puede ocurrir en Marruecos si el contagio avanza es evidente que Francia y España están trabajando mucho para dotar a Marruecos de todos los medios políticos económicos etcétera etcétera para estabilizarse pero las cosas no están bien y la situación geográfica de Marruecos es delicada por tanto este es un tema básico este es un reto fundamental que tiene hoy la Unión Europea y que todavía no hemos sido capaces de establecer criterios para avanzar por último para acabar retos dos muy vinculados la integración de la población musulmana y el crecimiento demográfico no es fácil siempre integrar a la población musulmana sobre todo no es fácil cuando está muy concentrada en zonas industrialmente deprimidas es digamos la burbuja perfecta para un buen yihadista o para un imán radical se constituye un estado dentro del estado se hacen con el control de los colegios públicos o de los liceos o de los gimnasios o lo que sean y se hacen fuertes ahí tenemos que ser capaces de romper esos núcleos y de permitir que como ocurría antes miles y miles de musulmanes se conviertan en europeos normales musulmanes pero europeos aceptando lo fundamental de nuestra ley de nuestras costumbres de nuestros valores pero todo esto todos estos retos de nada vale superarlos si no afrontamos el tema mayor que es nuestra desaparición que es la demografía si no nos reproducimos da igual sencillamente se acaba el juego Europa seguirá existiendo pero tendrá otra cultura otra religión otras gentes no es la primera vez que inmigraciones reconfiguran Europa ya lo sabemos hablamos de celtas como hablamos de cualquiera de las muchas inmigraciones que han venido del este si no nos reproducimos si dejamos espacio libre otros vendrán a ocuparlos y no se trata de reproducirnos per se una sociedad se reproduce si tienes pedazo como vemos la pescadilla se muerde la cola la clave está en saber quién soy cuáles son mis valores de referencia y tener esperanza de futuro si volvemos a recuperar nuestros valores de referencia es decir si superamos el relativismo y volvemos desde luego a tener una economía dinámica a creer en la familia sencillamente Europa tiene por delante siglos y siglos de progreso porque otra cosa no tendremos pero capacidad para enseñar para investigar para generar empresas para innovar eso nos sobra capital humano tenemos las puertas las puertas lo que no tenemos es esperanza y ese es realmente el reto más complicado más difícil de superar que tiene Europa don José muchas gracias aplausos